Y bueno, Si el temblor no los espantó Agárrense porque este mensaje Dile al de lado va a estar fuerte ¿Verdad? Ya saben que creemos nosotros firmemente Que la verdadera sana doctrina No es cuando siempre se habla fuerte Hay quien piensa que el que toda la vida Habla de puro arrepentimiento Ese si tiene sana doctrina Y no a veces también se requiere una palabra De ánimo, de esperanza ¿Verdad? De sanidad a nuestro corazón Lo tienes que compartir con ustedes Hablamos pues de lo que provoca La raíz de amargura en nuestras vidas Y cómo tratar con ella Hoy quiero compartir un mensaje Muy fuerte que aclaro No trae la intención de cargar A nadie con culpa Ni vergüenza, ni condenación Ese es el error que a veces se comete Cuando es un mensaje confrontador Y la confrontación de la Biblia Siempre tiene que ser con el propósito De llevarnos al arrepentimiento Y el arrepentimiento va a traer bendición La Biblia habla de dos tipos de tristeza La que produce el mundo Que nos lleva a la depresión Y la que produce el Espíritu Santo ¿Verdad? Que nos lleva al arrepentimiento Entonces siempre que somos confrontados Por la palabra de Dios Es con la intención de que recordemos Que su misericordia se renueva cada mañana Y no es con la idea de que tú digas Si es cierto soy un desgraciado Infeliz, traidor, mal cristiano Acabando el servicio me aviento por la ventana ¿Verdad? Sino más bien para que digamos Señor Gracias por hablar a mi vida Por detenerme de este error en el que yo estaba Porque es mejor darme cuenta Hoy en vida A darme cuenta cuando me encuentre contigo Cara a cara ¿Verdad? Y porque puedo aprovechar De que tú me extiendes tu perdón Y tu misericordia Y puedo yo cambiar Y comenzar a caminar una vida Con tu favor y con tu bendición He titulado este mensaje Con signos de interrogación Cristiano de apodo o apellido Di conmigo Uyuyuy Ayayay Y quiero comenzar contándote un poco De lo que Pablo escribe Acerca de algunos judíos Y te preguntarás ¿Y qué tienen que ver los judíos con nosotros? Que si nosotros no entendemos Lo que le pasó a una gran comunidad de judíos Pues estamos expuestos a repetir el mismo error Hay por ahí un dicho Que podría ser casi casi un versículo Y es que el pueblo que no conoce su historia Está condenado a repetirla Y hemos visto que muchas cosas Que suceden con la humanidad Son cíclicas Se repiten en las generaciones En los gobiernos En las familias En las empresas O en las iglesias Y en este caso En nuestra comunión con Dios Entonces vamos a ver ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Y cuando hablo del pueblo No hablo de lo que llamamos El Israel nacional Porque hay muchos judíos ateos Que no les interesa En lo más mínimo Dios Si no hablo de aquel pueblo Que Dios llamó Y que tenía una relación con Dios Y que estaba a ser Destinado a ser llamado No solo el Israel nacional Con quien Dios todavía tiene un plan Verdad y un propósito Esto que a veces se predica De que ya no hay ningún plan Para Israel Es totalmente antibíblico Hay profecías pendientes De cumplirse con ellos Pero dentro del Israel nacional También muchos por la fe Fueron llamados a ser El Israel espiritual El pueblo no solo geográfico de Dios Sino el pueblo que pasaría Como tú y yo La eternidad con Dios Y vamos a ver Qué es lo que pasó con ellos Primero los tendré que aburrir Con un poquito de historia Para que aceptemos Una base doctrinal Y después de ahí Podamos extraer Un principio práctico A nuestras vidas Dice Romanos capítulo 2 Versículo 17 Dice aquí Tú tienes el sobrenombre De aquí nace el título Del mensaje Porque es un sobrenombre Lo que tú y yo Conocemos como Apodo Es simplemente un nombre Con el que te llaman Pero que no es ni tu nombre Ni tu apellido Cuántos de ustedes Tuvieron algún apodo En la secundaria Levanten la mano Verdad Todos tuvimos algún apodo A veces bueno A veces malo No el tuerca Se empuja Se sabrá Dios Como te decían Cuentan el de al lado Cuál era tu apodo Y dice Que el sobrenombre De algunos Era el sobrenombre De judío Y te apoyas en la ley Y te glorías en Dios O se llegaban Señor Yo soy judío Pero Pablo dice Solamente Un sobrenombre Porque este tipo de personas Versículo 18 Dice Conocían su voluntad E instruido por la ley Apruebas lo mejor Y confías en que eres Guía de los ciegos Luz de los que están En pinieblas Vamos a ver Cuántas similitudes hay Con un grupo de cristianos En la actualidad Ellos se llamaban Pueblo de Dios Se gloriaban de eso Conocían su voluntad Guiados por la palabra De Dios Se reconocían Como guías de ciegos O sea aquí estamos Nosotros para enseñarte Para guiarte Al igual que la iglesia La luz del mundo Muchas veces piensa Que está dirigiendo A los demás Y dice el versículo 20 Instructor de los Inductos Maestro de niños Que tienes la ley En forma de ciencia Y de verdad Hay muchas similitudes Con nosotros Que fuimos llamados A ser discípulos A guiar este mundo De pinieblas A la luz de la verdad A poderles llevar A conocer a Cristo A enseñar a otros Pero continúa Pablo Hablando y dice el 21 Tú que enseñas a otro No te enseñas a ti mismo Tú que predicas Que no se adultar Hurtas Y nos damos cuenta De que siempre ha habido Personas Que hablan muy bonito Pero que no lo viven Que su discurso Es distinto Al que practican En realidad Este fin de semana Tuvimos una reunión Con algunas familias Y platicábamos Con una hermana Académica Que conocieron ustedes Porque vino a predicar Con las mujeres Hace algunos meses Tita Camacho Ella es una exatea Y el Señor La llamó De una forma Literalmente milagrosa Verdad Y deja el ateísmo Y nos contaba su testimonio Y dice Es que estuve En muchas congregaciones Cristianas Y decía Es que el discurso De amor es fabuloso Pero es solamente Un discurso Y nada más Es solamente Un muy bonito relato Pero que no lo están viviendo Que no lo están reflejando Que no lo están aplicando A sus vidas Y esto pasaba Con algunos judíos Predicaban algo Que no vivían Decían que no había Que adulterar Pero adulteraban Hablaban de dominación De los ídolos Pero cometían sacrilegio Versículo 23 Se jactaban de la ley de Dios Pero infraccionando La ley Deshonraban a Dios El resultado natural De esto Es que el nombre de Dios Era blasfemado Entre los gentiles Por causa de nosotros Gente que dice No hombre Yo de los cristianos No quiero saber Porque tuve un vecino Que uuuh Verdad Que es lo que dicen De nosotros Y ojo No me refiero A que dicen Sino que tan cierto Es lo que dicen Porque primera de Pedro Capítulo 3 15 en adelante Dice que vamos A ser calumniados Pero que si mantenemos Nuestra buena conducta En Cristo Ellos van a ser Avergonzados Verdad Y será solamente Una calumnia Entonces no te preocupes De que hablen de ti Van a hablar de ti Hablaron de Jesús Imagínate a ti Y a mí Que nos espera Nos tenemos que preocupar Lo que están diciendo Es verdad Uuuh Es que tenía un vecino Que golpeaba a su mujer Si no es verdad Ni te preocupes Pero ocúpate Si es cierto Lo que están diciendo Hacía parranda Cada fin de semana Salían el domingo Bien religiosos Con la Biblia Verdad Pero el sábado Previo a irse El domingo Por la mañana A la congregación Unas borracheras Y gritos E insultos Verdad Y de repente Ponían al hermano Marcos Huid Y alababan al Señor Pero de repente Ponían a la hermana Paquita La del barrio Y vieras como Insultaba a la mujer A su marido Verdad El papá Jamás lo vi En el parque Jugando con sus hijos ¿Qué se dice De nosotros? ¿Qué es lo que La gente ve Cuando vamos En las calles Con nuestras familias Cómo tratamos A nuestra esposa Cómo tratamos A nuestros padres Cómo tratamos A nuestros hijos Cómo nos conducimos Cuando vamos A un restaurante Con el personal De servicio Cómo somos Con los demás La Biblia dice Que por culpa De la doble vida De muchos judíos Muchos gentiles Blasfemaban El nombre de Dios Y dice el versículo 25 Pues en verdad Y ahorita voy a explicar esto La circuncisión aprovecha Si guardas la ley Pero si eres transgresor De la ley Tu circuncisión Viene a ser Incircuncisión Si pues el incircunciso Guardare Versículo 26 Las ordenanzas De la ley No sería tenida Su incircuncisión Como circuncisión Y el que físicamente Es incircunciso Pero guarda Perfectamente la ley Te condenará a ti Que con la letra De la ley Y con la circuncisión Eres transgresor De la ley Pues no es judío Versículo 28 El que lo es En lo exterior Ni en la circuncisión Perdón Ni en la circuncisión La que se hace exteriormente En la carne Sino que establece Pablo este principio Es judío Quien El que lo es En lo interior Y la circuncisión Es la del corazón En espíritu No en letra La alabanza Dice Del cual no viene De los hombres Sino de Dios Que es lo que pasaba Con la comunidad judía O al menos Algunos de ellos Que se creían justos Por el simple hecho De ser judíos Por eso el versículo 17 Dice Tienes de judío Solamente un sobrenombre Es apodo Pero no eres en realidad Pueblo de Dios Hay una gran diferencia Entre un apodo Y un apellido El apodo Es con el cual Te reconocen un tiempo Es temporal Y no necesariamente Refleja la verdad De quien eres Pero el apellido Verdad es algo Que tú tienes De forma innata O que se le da A alguien Y que junto con él Se le da una identidad Y hay una herencia Y hay derechos Y hay obligaciones Y ya no es solamente Un apodo Sino que te hace parte De una familia Tener el apodo No me hace parte De una familia Pero tener el apellido Me vuelve Parte de esa familia Entonces pregunto Cristiano Es un apodo Que yo llevo O es mi apellido En verdad Soy el pueblo De Dios De la familia De Dios O es solamente Como estos judíos Un sobrenombre Te cuento Acerca de ellos Antes de ir con nosotros Ellos pensaban Que por guardar Ciertas apariencias Como lo hacen Algunas religiones Como lo hacen Los judaizantes Verdad Pues ellos Ya eran justos Delante de Dios Entonces ellos Se circuncidaban A todos sus hijos Los circuncidaban Y guardaban Ciertas fiestas Tradiciones Y andaban Verdad Con los caireles Como ves Algunos judaizantes Y con su quipay Y sus vestimentas Y las filacterias Y la ley escrita Colgada de sus ropas Y ellos Sentían Que todo esto Los volvía superiores Y despreciaban A los griegos Entonces lo primero Que Pablo hace En los primeros capítulos De Romanos Es demostrar Que todos Por causa del pecado Estamos separados De Dios Y habla de gentiles Griegos Judíos Romanos Todos Y en cuanto a los judíos Dicen Esto no es una excepción Para ti No creas Que solamente Por tu sobrenombre Que solamente Por tu apellido No, no apellido No, por el sobrenombre Que tienes Verdad Y por las apariencias Ya eres pueblo De Dios Ellos llegaron A creer esto Es que nosotros Si somos Circuncidados Y por eso Y por eso Pablo Dice Y lo voy a repetir De que sirve La circuncisión Si quebrantan Otros preceptos De la ley Como pueden sentirse Mejores que los demás Si su vida está Corrompida Y a lo mejor Dice Hay otros Que no están Circuncidados Pero que su vida Es más recta Delante de Dios En resumen Lo que ellos Se olvidaron Es que La circuncisión No los hacía Pueblo Era una señal Para aquel Que se había vuelto Parte del pueblo Cuando Dios Llama a Abraham Verdad No lo llamó Porque se circuncidó Sino que lo llamó Abraham creyó Y la circuncisión Fue una señal Del pacto Que previamente Se estableció No sé si me estoy Explicando No es que Dios Dijo a ver Donde hay un Abraham se circuncidó Él se ha ganado Ser mi pueblo No Abraham Ven Abraham fue Y dice la Biblia Creyó Y le fue contado Por justicia Y entonces Es como señal Di conmigo señal Que es una señal Es algo externo Que es visible Ante los demás Entonces una señal Del pueblo de Dios Que había sido llamado Por Dios Y que le había creído A Dios Es que se iban A circuncidar Pero repito No es que por eso Fue hecho merecedor Del pacto Más bien Que esto fue Una señal Del pacto Vamos a verlo En Génesis capítulo 17 Para que quede más claro Continuamos explicando Este principio Y pasamos A los catorrazos Si trajeron su casco Génesis 17 Versículo 10 Dijo de nuevo Dios Abraham En cuanto a ti Guardarás mi pacto Tú y tu descendencia Después de ti Por sus generaciones Este es mi pacto Que guardaréis Entre mí y vosotros Y tu descendencia Después de mí Será circuncidado Todo varón De entre vosotros Circuncidaréis Pues la carne De vuestro perpucio Y será por señal Del pacto No dice y será el pacto Será por señal Del pacto Dice entre mí Y entre ustedes Era una señal Pero un grupo de judíos Lo olvida por completo Y piensa que tener Esa señal Ya lo volvía Automáticamente Pueblo Creían que por cumplir Con ciertos aspectos Externos de la ley Por mantener esta señal Ya eran pueblo de Dios Y se les olvida Que nadie es pueblo Ni por apariencia Ni por apodo Ni por el cumplimiento De la ley Porque no la podían cumplir Sino porque aún Desde el Antiguo Testamento Cuando muchos creían Que la ley lo salvaba Se aclara en Génesis 15 6 La justificación por la fe Es una doctrina Que se inventa En el Nuevo Testamento Sino que desde El Antiguo Testamento Que tienen los judíos Y los judaizantes La Biblia dice Para que cuando te encuentres A los judaizantes En la calle Se los leas Porque hay por ahí hermanos Verdad que no pueden negar La cruz de su parroquia Son más mexicanos Que el nopal Y los frijoles juntos Pero ya andan Con los caireles Y ya se creen No, no, no Yo ya no soy Pedro Hernández López Yo soy Ben Rabí Moshe Zacarías Verdad Y piensa Que es el pueblo Perdido de Israel Que andaba por aquí En Calimaya Y cosas así Por el estilo Entonces Léle Génesis 15 6 Abraham creyó Y le fue contado Por justicia Cuando le fue contado Por justicia Después De que creyó En el mismo Antiguo Testamento De judíos Y judaizantes La Biblia Enseñaba Que la justificación Era por medio De la fe Pero llegó Un punto En el que Lo cambiaron Y en vez De reconocer Que a causa De esa fe Venían Algunas cosas Que tenían Que llevar a cabo Creyeron Que estas cosas Que llevaban a cabo Podían reemplazar Su fe O su relación Con Dios Y es entonces Cuando iluminado Por el Espíritu Santo Oseas les dice En el capítulo 6 Versículo 6 Misericordia Quiere un sacrificio Conocimiento de Dios Más que holocaustos De que sirve Todo su sacrificio Si no hay misericordia Si no hay amor Al prójimo Si son egoístas Y de que sirven Todos los holocaustos Si no hay Conocimiento de Dios Olvidaron Que se trataba De una relación Con Dios Y cambiaron La relación con Dios Por ciertas señales Y por ciertas fiestas Y tradiciones Y llegaron al extremo Tan perverso De que a la par Que ofrecían sacrificio A otros ídolos También le ofrecían Sacrificio a Dios De que andaban Creyendo que podían Navegar Digamos entre comillas En lo mejor De dos mundos Jesús decía A los fariseos Este pueblo Como dijo Isaías Es hipócrita Porque me honra De labios Pero su corazón Está lejos de mí Enseñan mandamientos De hombres Que yo nunca Les mandé Que hacen Con la ley De Dios Cuelan el mosquito Pero se tragan El camello Guardaban ciertos Aspectos Insignificantes Pero lo más importante Lo pasaban por alto Y utilizaban Estas pequeñas Apariencias Como una justificación Ante los hombres Para hacerse Sentir Que eran Más justos Que los demás Y cometieron Una terrible Corrupción De lo que Todo inició Como una preciosa Relación Con Dios Por eso Jesús En Mateo Capítulo 3 Versículo 7 Leo Antes de pasar A la aplicación Para nosotros De este principio Les dice Mateo Capítulo 3 Versículo 7 Al ver que muchos De los fariseos Y de los saduceos Venen a su bautismo Les decía ¿Qué les decía? Este Jesús No lo conocías ¿Verdad? Hoy te presentan Solamente al Jesús Hippie ¿No? Que aunque seas Un desastre Él nos acepta Tal como somos Pero no para Que nos quedemos Igual Eso de Tal como eres Es totalmente Cierto Pero no para Quedarte igual Sino para Que Él te cambie Pero hoy se presentó Un Jesús Que no Tú puedes seguir En tu vida De corrupción Y no pasa nada Porque Él es Bien buena onda Y no, no, no No hay que llamar Al arrepentimiento Esos sermones Como los de hoy En Vida Nueva Son religiosos Y legalistas Y faltos de amor Porque Jesús Es amor Y amaba a todos Pero Jesús A los religiosos De la época Mira que paradoja Los más grandes pecadores Prostitutas Borrachos Fueron llamados Y perdonados Por Él Pero a los fariseos Les dijo Ellos van Estos pecadores Delante de ustedes Al reino de los cielos O sea El mensaje más fuerte De la iglesia No tendría que ser Allá afuera Porque allá afuera Hay mucha gente Que ni siquiera He escuchado El evangelio Entonces Vas a mandar Al infierno Alguien que nunca He escuchado De Cristo Entonces Jesús A toda esa gente Le externó Su amor Su misericordia Si los llamó Al arrepentimiento Pero les dio La oportunidad Sino que el mensaje Más fuerte Debería ser Dentro de la iglesia Con quienes ya Conocemos la palabra De Dios Y aún así Hacemos con ella Lo que queremos Porque hay mucha gente Que su vida es un desastre Porque no conoce La palabra de Dios Pero recuerda Cómo comenzó Este capítulo 2 De Pablo a los romanos Tú conoces La voluntad de Dios Tú conoces la ley Se le enseñas a otros Pero no la vives Siempre ha sido Este grupo de personas El mensaje más fuerte De la palabra de Dios Entonces venían Los fariseos Y saduceos Y les dijo Generación De víboras Si algún día Piensas Que aquí Les hablamos fuerte Te imaginas Que se para El pastor Yosio El pastor Armando La próxima semana Que viene Cómo están Mis serpientes No A ver todas Las cascabel De este lado Y las cobras De la izquierda Verdad Y así Les dijo Jesús Generación De víboras Quien les enseñó A huir De la ira venidera Hagan frutos Dignos De arrepentimiento Y no piensen Decir dentro De ustedes mismos Abram Tenemos por padre Porque yo les digo Que Dios puede levantar Hijos de Abram Aún de estas piedras Confirmando Lo que Pablo Enseñó No creas Que por tu nacionalidad Eres salvo Que simplemente Por el apodo Que tienes Ya eres Pueblo de Dios Y ya también El H Está puesta A la raíz De los árboles Por tanto Todo árbol Que no due Buen fruto Es cortado Y echado En el fuego Dí conmigo Tómala 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 Qué fuertes Palabras De Jesús Y qué tanto Tenemos que aprender De lo que vivió En este contexto El pueblo de Israel Para no cometer Como pueblo de Dios El mismo error De creer Que simplemente Porque me llamo Cristiano Ya soy salvo Hay mucha gente Que piensa Que es así de fácil Hago una oración Ya soy cristiano Sigo viviendo Como me da La regalada gana Pero guardo Ciertas señales Que me hacen Superior a los demás Si he conocido Cristianos Por ejemplo Que ese joven Tiene un tatuaje Aleluya Yo soy superior A él Y tú tienes 40 kilos De sobrepeso Que te hacen Más daño Que el tatuaje De ese joven Que no lo dañe nada Yo no leo Justificándome Porque yo no tengo Tatuajes Pero no por eso Voy a poner cargas Sobre los demás Que no tienen que llevar Este es otro tema Pero hay gente así Ay el hermano Lo vi en el restaurante Tomando una copa de vino Uy No yo no Y tus 3 litros De Coca-Cola Todos los días Son muy sanos Verdad Entonces empezamos A creernos Como los judíos Superiores Por ciertas señales Porque yo tengo Un pescado En mi coche En la parte de atrás Porque como hablo Yo como está hermano Bendecido Amén Aleluya Gloria a Dios Santo Santísimo Y pensamos Que por esa liturgia Externa Que manifestamos Delante de los hombres Porque yo si me peiné De la forma correcta Porque es que Es que yo no ando Como esa hermana Que mira como está vestida Y yo si estoy bien vestida Pero tu corazón Es un desastre Y de que sirve Tu vestimenta honorosa Si tu corazón Está lleno de envidia Lleno de chisme Lleno de calumnias Lleno de orgullo Lleno de soberbia No nos damos cuenta De que estamos Repitiendo El mismo error Y que en tal caso Como Pablo dijo Tus circuncisiones Como incircuncisiones Es decir Esas señales Cuando internamente No hubo una transformación No sirven para nada Porque la salvación Nunca ha sido Por medio de obras La salvación Produce obras Y que diferente Es cuando las señales Son una consecuencia De mi fe No estoy hablando De que no las tiene que haber Pero no podemos creer Que por las simples señales Va a reemplazar Mi fe Y que mi vida Puede ser un desastre Pero como guardo Esta liturgia Y estas apariencias Verdad Entonces ya soy Pueblo de Dios ¿Por qué Tú te consideras Cristiano? Muchos dicen Pues porque Hice una oración Pastor Y le dije a Jesús Que viniera A mi vida Es que me bauticé Es que Mi papá Era cristiano Y mi abuela Era cristiana Y algunos dicen Yo soy de cuna Cristiana Ah mira No me digas Ahora hay cunas Cristianas Yo he leído Apocalipsis Donde hay una visión Del cielo Y nunca he visto Que Juan diga Y entonces vi Las cunas cristianas En el cielo ¿Verdad? No hay tal cosa Como cristiano Por herencia Hay una promesa Para los que creen En Jesús Acerca de su descendencia Pero la fe Pero la fe Es individual Las cosas No han cambiado Y el principio Es el mismo Todo esto externo Todas estas señales ¿Verdad? Tendrían que ser Una consecuencia De ser un pueblo Genuino Pero no es el medio Para convertirme En pueblo De nada sirve Y como yo hablo Con mi liturgia Y tengo mi pescadito Y voy a la iglesia Y levanto las manos Si digo amén Aleluya Gloria a Dios ¿Verdad? Si mi vida No ha sido realmente Transformada Si no tengo Una relación Con Dios Ahorita veremos Un autoexamen De cómo podemos Nosotros saber Si soy cristiano De apodo O apellido Pero hay mucha gente Que primero Tiene que reconocer Que la simple apariencia No es una evidencia De que soy pueblo De Dios Que tú hayas hecho Una oración Si tu vida Siguió siendo la misma Y no comenzó El Espíritu Santo A guiar tu vida Y no comenzaste A ser guiado por Él Y no empezó a obrar Un proceso de transformación Que a lo mejor No es radical De la noche a la mañana Pero se ve A través de la santificación Progresiva Que Dios está obrando En tu vida Quizá esa oración Solamente hizo ruido Y este es Uno de los errores De enseñar Tan a la ligera Que simplemente Por hacer una oración Ya se es salvo Cuando Romanos 10 Del 9 al 10 Y algún día aquí lo vimos Dice que la oración Que se hace De forma verbal Y audible Tiene que ser Una confesión De lo que creí En mi corazón La oración Sin fe No sirve para nada No somos salvos Por un mantra Somos salvos Por medio de la fe Desde el Antiguo Testamento Es al que cree Le es contada Su fe Por justicia Y entonces Con una oración Confiesa la fe Que ha habido En su corazón Pero muchos No lo entienden así Y he conocido gente Que dile que haga esta oración Yo te he contado De lo que vivimos Muchos años En el grupo de evangelismo Antes de ser pastor Me tocó ser líder De jóvenes Y antes de líder De jóvenes Coordinar el grupo De evangelismo Tenemos algunas actividades Una de ellas Era ir los sábados A la Alameda Central En Toluca En grupos de dos en dos Predicarle a las personas Tristemente No hubo mucha participación De la congregación La iglesia no está acostumbrada A compartir su fe Verdad Estamos tan cómodos Sentados a la mesa del rey Que se nos olvida Que algún día Fuimos mendigos Y es algo que tenemos Que pedirle al Señor Que nos ponga Todos los días Personas Que de una u otra forma Podamos compartir Usar nuestras redes Para compartir Y aprovechar cada momento Estás sentado en un lugar Y llega un niñito Por ejemplo A pedirte algo ¿Qué le dices? Sáquese ¿Verdad? Ahí estábamos comiendo Y llegan unos niñitos Y si le doy una adivinanza Me da una propina A ver dímela Me dan dos o tres Ya se iba Y le digo Déjame hacerte yo a ti una Y se queda así Le digo Murió y al tercer día Resucitó ¿Quién es? Y aprovechamos Para sembrar una semilla Y orar para que Que el Señor De fruto de esa semilla Sembrar de su corazón Porque Él estableció Dice Hebreo Los límites de nuestra habitación Y prefijó los tiempos En donde estoy Con quien estoy No es por casualidad ¿Por qué? ¿Por qué estamos ahí? En la noche platicando Con mi esposa Decíamos Pero este lugar Nada más íbamos a ir A tomar algo Y acabamos comiendo ¿Verdad? Y con los hermanos Y con los hermanos Que fuimos Dijeron Bueno quizá El propósito Fue compartirle A estos chiquitos Entonces Nunca nos encontramos Alguien por casualidad Dios tiene un propósito Detrás de todo Regresando al punto A lo que iba A veces íbamos 10 A veces 12 Alguna vez fuimos 4 El Padre El Hijo El Espíritu Santo Y un servidor Fue lo menos Que nos tocó ir Y les he contado Alguna vez Pero quiero repetirlo Porque tiene que ver Todo con el tema Porque ella es solamente Una muestra De como gran parte De la iglesia lo ve Una hermana Que después de compartir Regresaba Y nos reuníamos Y juntamos los papelitos De los datos De las personas Que aparentemente Habían entregado su vida A Cristo Para darle seguimiento Orar por ellos Invitarlos a estudios Eventos etc Y todos regresamos Con 2, 3 papelitos Nada más Y ella llegaba así Con un fajo Como Macpato Pero de papeles ¿Verdad? 20, 30, 40 Nombres de personas Y yo dije Bueno ni el apóstol Pablo ¿Verdad? Ella es tataranita De Billy Graham O de donde salió Y un día dije Yo me voy a ir con ella Para aprender Y me di cuenta De porque regresaba Con tantos papeles ¿Verdad? Y me dijo ella Tú comparte Y se le dije No yo quiero escuchar A ver tú Cómo lo haces Y yo dije Pues quiero ver Cómo le hace Porque es impresionante Toda la gente Que con esta hermana Recibe a Cristo Entonces yo la acompañé Y la otra persona Tenía que estar orando Por quien estaba compartiendo Y empezó a orar por ella Y de repente ¿Cómo te llamas? Fulano de tal Repite esta oración ¿Qué? No te quieres ir al infierno ¿Verdad? No Tú repites esta oración O te vas a ir al infierno ¿Pero de qué? ¿Qué no crees en Jesús? ¿Verdad? Y entonces casi, casi Les ponía la pistola En la cabeza Y dije Con razón Regresa con 30, 40 papeles Muchos de ellos Con teléfonos falsos Nos dimos cuenta Después de esto Con datos que la gente Inventaba O sea Con tal de que la señora Me deje de molestar Si quiere Digo que Buda Es lo que sea ¿Verdad? Pero ya que me deje en paz Y como le hemos dicho Muchas veces La fe no entra a fuerzas Ni Jesús obligó A sus discípulos A seguirle Entonces hablé con ella Y le expliqué Pues que así no eran Las cosas Que la gente no era salva Solamente por repetir Unas palabras Y no solamente Ha sido ella Muchos hermanos A lo largo de la historia A veces Mira Jesse Traje aquí a mi familia Guíalos A que hagan la oración Pero que oración Recibiendo a Cristo Pero ya saben Quien es Cristo Ya saben Cuál es su condición Sin Cristo Ya saben A que vino Cristo Ya les presentaste Al Jesús Señor y Salvador Porque a veces Se presenta al Salvador Pero no les hablan Del Señor Y quieren al Salvador Pero no al Señor Y no hay Salvador Sin Señor Yo no puedo pedir Solamente que me salve Y aborrecerle Para que Él me salve Le tengo que rendir Mi vida Porque supuestamente Fui comprado A precios de sangre Lo cual querría decir Que mi vida Ahora le pertenece a Él Hay gente que algún día Dijo Si te recibo Como mi Salvador Pero siguieron viviendo Siendo ellos Su propio Señor Y sus vidas Nunca fueron transformadas Y creen que van al cielo Solamente porque Cuando les preguntan En el Inegi Y tú que religión Profesas Soy cristiano Cristiano Y cuando lleguen al cielo Este cuate Ni leía la Biblia Ni oraba Ni se disipulaba Nunca le predicó Ni al perico El perico Decía puras groserías ¿Verdad? Jamás disipuló A nadie Nunca le compartió A su familia Le enseñó A sus hijos Puras peladeces Nunca le importaron Las convicciones El carácter De sus hijos Nunca en su vida Sirvió para nada Dentro del cuerpo De Cristo No pues No tiene nada De cristiano A ver A ver Llámenlo Y tú ¿Por qué vas a entrar aquí? Aquí tengo el papel Del Inegi Señor Aquí dice Que yo soy cristiano Y el Señor diciendo No pues ya nos amulamos ¿Verdad? El Inegi dice Que es cristiano Entonces Ni modo que entre al cielo Aunque ni sepa Que es el cielo Pero tiene que entrar Decía Billy Graham Que si el 10% De la gente Que afirmó Recibir a Cristo En sus cruzadas evangelísticas El hombre llenaba estadios Que si tan solamente El 10% Fueran genuinas Él se daría Por bien servido Porque él estimaba Que ni el 10% De las decisiones Eran en verdad De todo corazón Ser cristiano Mi hermano No es Una moda Y mucha gente En mis redes Pongo ahí Soy cristiano Y piensan Que ya por eso Ya lo son Como si compré Mi membresía De Sam's Club Y ya la tengo Y eso me da Derecho de entrar al cielo Quiero recordarte Y hace algunos meses Lo vimos Que aún Jesús dijo Que pastores De iglesias actuales Van caminando al infierno Porque en Mateo 7 21 al 23 Él dijo No todo el que me dice Señor, Señor Ven entrar al reino De los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que esté en los cielos Muchos me dirán Aquel día Señor, Señor Pero en tu nombre Profetizamos Echamos fuera demonios Hicimos milagros Y entonces les declararé Nunca les conocí Apartense de mí Hacedores de maldad Hay quien piensa Que esta gente Argumentaba Haber hecho esto Pero que no le hizo En nombre de Jesús Pero Jesús En su respuesta No pone en tela De juicio Que ellos creían Que le estaban Haciendo en nombre De Jesús No dice No, no es cierto Tú sabes Que no le hiciste En mi nombre Jesús les dice Nunca los conocí Ellos tampoco Se ven sorprendidos Pero Señor Ellos sabían bien Que hacían muchas De estas cosas Pero que nunca Sus vidas Fueron transformadas Y ojo Con lo que se dice De ellos Mi nombre En tu nombre Perdón Ellos dijeron Profetizamos Y Jesús No se los reprocha No, no fue en mi nombre Yo no los inspiro No Si yo te usé Profetizar Es hablar inspirado Por Dios Era gente que predicó La palabra En tu nombre Echamos fuera demonios Y Jesús no reprocha No, no fue en mi nombre Si está bien Fue en mi nombre Para echar un demonio Hay que saber Cómo hacerlo Hay cristianos Que tienen 20 años Y no saben Cómo tratar Con un endemoniado O sea No era gente Que fue un domingo A la iglesia Si era gente Que conocía la palabra Era gente estudiosa De la palabra En tu nombre Hicimos milagros Y Jesús no le reprocha No, no fue en mi nombre Si fue en mi nombre Porque Jesús usa A las mulas A las piedras Y hasta el traidor De Judas Utilizó Pero las señales De lo que hago Aun hablando de estas Jamás serán Un reemplazo De mi fe Y si mi fe Es verdadera No solamente Habrá señales Como predicar Como liberar Como orar Y que enfermos Sean sanados Sino que haré En mi vida personal La voluntad de Dios De modo que Lo que me tendría Que preguntar No es Cuáles son las señales Que los demás ven Sino cómo es aquello Que los demás No conocen No es solamente Cómo es mi vida En público Sino cómo es mi vida En lo privado Porque aquí en la iglesia Todos tenemos Caras Bien bonitas Y si no me crees Mira el de al lado A los ojos Se ve que no rompe Un plato Tu marido Tu esposa Se ve tan mansa Y tus hijitos Son unos querubines Pero si o no Así como nos vemos Aquí de mustios Todos Si me incluyo Tenemos lo nuestro Cierto o falso Digan las mujeres Todos La pregunta Es que estoy haciendo Con eso Que los demás No conocen Me quedé igual Y no me importa Y lo disfrazo Con un lenguaje Religioso el domingo Para que los demás Piensen que todo Este en orden O realmente Afligido Voy a la presencia De Dios Y le digo Señor Ayúdame De que me sirve Que el hermano Que el pastor Que la hermana Piense Que soy El querubino O el arcángel Lo que sea Si tú conoces La realidad Señor Ayúdame a cambiar Mi carácter Mi forma de hablar De pensar Mis vicios A tener dominio propio Porque quiero Hacer tu voluntad Yo no estoy diciendo Que el verdadero cristiano No es el que nunca falla Pero es quien Quien falla Se duele en su corazón No por el que dirán Sino porque sabe Que Dios lo ve El cristiano falso Está muy preocupado Por el que dirán Y puede vivir 20 años de hipocresía Delante de Dios Mientras la gente No lo descubra Y dormir en paz Porque hoy no me cacharon Porque mi esposa No se ha dado cuenta Porque mis hijos No saben realmente Quien soy Porque en la iglesia Se creyeron El cuento Que les vendí Pero el verdadero Hijo de Dios El Espíritu Santo No lo deja tranquilo Y antes de cerrar Sus ojos en la noche Dice Señor Tú sabes Lo que los demás No saben Y yo no estoy contento Con esto Porque no me interesa Agradar a todos los demás Quiero agradarte a ti Ayúdame Y empieza a buscar A Dios en oración Y en su palabra Y Dios empieza A influenciar su vida A guiar su vida A llenar de poder Su vida Y su vida Empieza a ser transformada Tú sabes perfectamente De lo que estoy hablando Y de qué lado de la línea Te encuentras en este momento Me he ocupado Y preocupado Por la apariencia Ante los ojos De los hombres O mi anhelo Es honrar Y hacer La voluntad De Dios No todo El que me dice Señor, Señor Sino el que hace Mi voluntad Decir soy cristiano Es muy fácil Pero pasa Mi afirmación Por el filtro De lo que la Biblia Dice acerca De un cristiano Hay por una serie Que compartí Hace muchos años Que se llama El cristianismo bíblico Y verdadero Que te recomendaría Ampliamente Pero quiero solamente Hacer dos preguntas Tú dices Soy cristiano Y te encuentras Un cristiano En la calle Y te dice Ah, yo también Soy cristiano Ah, qué buena onda Lo primero Que un cristiano Preguntaría Una de las primeras Cosas es Oye ¿Cómo te disipulas? Generalmente Preguntamos ¿Y dónde te congregas? Y algunos desde ahí No en ningún lado En Facebook Saludos a los que nos siguen A través de Facebook Si es porque no tienes iglesia Ahora para que Dios te la dé Si tienes Y no quieres ir Arrepiéntete Y búscate una Esto no reemplaza El que tú te congregues Hay mucha gente Que desde la pandemia Se hizo floja Y a veces piensan Que es Ay, porque me quiere Tener al pastor Para manipular No, le estoy hablando Mucha gente Que ni en esta ciudad vive Que nos siguen Desde otras ciudades De otros países Más desde la pandemia En algunos sabemos Que no hay una congregación Pero hay algunos Que mejor me quedo En mi casa Ay, me levanto Un minuto antes De la prédica Y la escucho Ser cristiano No es escuchar prédicas Es parte de ser cristianos Y esto es un medio Para poder disipular Para poder compartir Con otros Pero no reemplaza Que alguien se integra A la familia de la fe Lo ordena explícitamente La carta a los hebreos No se dejen de congregar Según algunos tienen Por costumbre Y en esa carta Y en esa carta Se les dice también Que debiendo ser ya maestros Tenían que volver otra vez A aprender los primeros rudimentos Porque justamente Al no poner en práctica Lo aprendido Se les olvidó Hay cristianos Que yo hace años atrás Los veía en un futuro Como grandes maestros Que inclusive admiraba Y se quedaron estancados Yo había jóvenes Que crecieron conmigo En mi grupo Que yo decía Este va a ser pastor Este va a ser misionero Este va a ser predicador Y están perdidos Y muchos de ellos Olvidaron todo lo que saben Porque nunca lo pusieron En práctica Porque de nada sirvió Aprenderlo Si no lo vivieron Entonces ok ¿Dónde te congregas? En tal congregación Ah no ya pasé Voy el domingo a la iglesia No yo quiero ir A una pregunta más profunda ¿Cómo te disipulas? No es solamente ¿Dónde te congregas? Ser cristiano No es ir domingo a la iglesia Ese es el error De la mujer de Samaria Que creía Jesús ¿Dónde tenemos que adorar? ¿En este momento o en aquel? En ninguno En espíritu y en verdad Vivió una religión geográfica Hay gente que vive Un cristianismo geográfico Llega a la montaña Ofrece el holocausto Se baja de la montaña Y Dios no existe De lunes a sábado El domingo se pone En la del santo Y entre semanas Se la quitan Y se pone en la de Blue Demon No ¿Cómo te disipulas? Algunos vienen aquí Entre semana Algunos no pueden Por el tráfico Por sus horarios Pero entre semana Acostumbran leer Algún libro Del cual aprenden Algún disipulado En línea Algún disipulado En vivo Por Zoom Algún disipulado A través de redes De YouTube De lo que sea Escuchan predicas Yo no estoy queriendo Imponer carga Sobre nadie Aquí tienes que venir Todos los miércoles Y los viernes O te vas al infierno Aleluya No Hay de nosotros Si quisiéramos Manipular de esta manera Pero también hay de mí Si no te digo la verdad Un cristiano Que no se disipula Según la Biblia No es cristiano ¿De dónde sacas eso Jesse? Ah porque en la Biblia Si tú lees el libro De los hechos Completo y en casa No te tomará Más de una hora Y te vas a encontrar Que en los primeros capítulos Al pueblo de Dios No se le llamaba cristiano Se le llamaba Disípulos Te ahorro un poco de trabajo La palabra discípulos En el original griego Es Mashtes Que significa Alumno Un alumno Es quien está aprendiendo Constantemente de él Maestro Para crecer Conforme a las enseñanzas Del maestro Es en Antioquía Donde un grupo Algunos piensan Que ni siquiera eran cristianos Les llamó a los discípulos Por primera vez Cristianos Cristos A los pequeños ungidos A los discípulos Se les llamó cristianos No a los cristianos discípulos Por lo cual en teoría Según este orden De los eventos El cristiano Previamente era un Disípulo Pero que alguien Me explique Donde está en la Biblia El concepto De un cristiano Que no es discípulo Porque yo nunca Lo he encontrado El verdadero cristiano Es un discípulo El que dice Soy cristiano Pero no discípulo A ver Explícame Por qué ese concepto No está en la Biblia Es como decir Mira lo que vio El ciego Soy un sordo Que oye No si eres sordo No oyes Y si oyes No eres sordo Es una contradicción De términos Son incompatibles Es lo mismo Por implícito Cuando dice Soy cristiano Según lo que la Biblia Dice el cristiano Se concluye Que soy Discípulo Es decir Soy cristiano Pero no me discípulo Es decir Me inventé Una cosa bien guajira Que en la Biblia No existe Y por eso Que quizá Tantos Que dicen Ser cristianos Viven vidas En derrota Porque no hay victoria Si no estás en la palabra Y en el espíritu Entonces quizá Por eso No logran Superar sus problemas Matrimoniales No estoy diciendo Que el cristiano No va a pelear Me he cansado De repetir Los viernes Que como cristianos Primera de Corintios 15 Vamos a sufrir Dile a tu esposo Ya ves Es bíblico Que te atormente Todos los días La diferencia Es que sabremos Resolver nuestros problemas Y no acabaremos Pero le hago La ley del hielo Hace cuánto Que no se hablan Veinte años Pastor Le da risa Pero ha pasado Ya les dije Que yo historias Me hice un montón El don y el llamado Es irrevocable Pero he dicho de broma Si Dios un día Me dijera Jessy te quito Tu chamba de pastor Yo no me preocupo Pongo mi programa De chismes cristianos Y me hago millonario Son tan tan buenas Las historias Que la gente Las escucharía Más que mis predicas Cristaneando con Jessy Chapoy Sería el programa El nombre del programa Y preguntas A ver hermanos Que tienen 20 años Que no se hablan Cómo es su relación Con Dios Vamos el domingo A la iglesia Y han leído Algún libro De matrimonios No Y van los viernes A matrimonios No Vamos al cine Y entre semana Escuchan alguna serie De la Biblia De matrimonios No Vemos Peppa Pig Netflix Oran No Leen la Biblia No Por eso están así Y yo no les puedo Ayudar en nada Porque no se resuelven Problemas Horizontales Si está roto Lo vertical Primero se arregla La relación con Dios Y entonces Lo demás fluye Es una consecuencia Natural Pero si no tratas Con el problema De raíz No vas a llegar A ningún lado Hay cristianos Que cada rato Toman malas decisiones Y no salen Por eso de la depresión No dije que el cristiano No se deprime Pero sale de la depresión Cristiano se desanima Pero sale del desánimo Tiene rencor Pero aprende a sanar Y perdonar Estoy hablando de gente Que no lidió con eso Todos Vamos a lidiar Con temas externos Con temas internos ¿Verdad? Como la hermana Riley se llama La de intensamente ¿Eh? Si es Riley ¿Verdad? Pero Dios Nos va a guiar A superar Todo eso Hablo de gente Que ahí lleva Estancada Años Amargada Años Con su orgullo Años Con su resentimiento Años Con su avaricia Años Sin contentamiento Años En depresión Y esto No es la vida Que Dios Tiene para nosotros Pero ¿Por qué pasa esto? Porque Pablo dijo A Timoteo Fíjense ¿Por qué la importancia De ser discípulo? Segunda de Timoteo Capítulo 3 No es nada más Tengo conocimiento Y lo presumo En redes Y ya Es Porque esto es Lo que va a pasar Cuando yo estoy En la palabra Dice la Biblia Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 Bueno vamos a ir Desde el Fíjate Me quiero ir Desde el Versículo 14 Dice Pero tú persiste En lo que has Aprendido Y te persuadiste Sabiendo De quien has Aprendido Y que desde La niñez Has sabido Las sagradas Escrituras La pregunta es ¿Quién se las enseñó A Timoteo? Si has leído De él Tú sabes Que su madre Y su abuela Loida Y Eunice Ella le instruyeron En la palabra ¿Qué estás haciendo Con tus hijos Y con tus nietos? Mamá Papá Y abuelos Y abuelas Dice Las cuales Te pueden hacer Sabio Para la salvación Por la fe Que es en Cristo Jesús Porque toda La escritura Versículo 16 Es inspirada Por Dios Y es útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia A fin ¿Cuál es el propósito? No llenarme de conocimiento Y presumirlo en Facebook Y burlarme De los ignorantes Estos tampoco saben nada Y también los hay Pero el verdadero Verdadero cristiano Repito No es el que Las señales Aquí está Un post De cuánto Sé Lo va a vivir El que medito en la palabra Y la empezó a vivir El fin es que Va a ser un hombre de Dios Perfecto Que significa Completo Maduro Enteramente preparado Para toda Buena obra Para toda buena obra Para educar a mis hijos Para decisiones Con mis finanzas personales Para tratar con mis emociones Para tratar con el mundo Para saber Cómo ser como jefe Como trabajador Como gobernante Como gobernado En toda buena obra El Señor Con su palabra Me va a preparar Porque hay gente Que no está preparada Para ninguna Tip Ninguna obra Porque no está Como Timoteo Siendo perseverante En la palabra Que es útil Para enseñar Redarguir Corregir Y para instruir ¿Por qué me tropecé? ¿Por qué me perdí? Porque lámpara Es a mis pies Tu palabra Lumbrera A mi camino Salmo 119 Versículo 105 Por eso el cristiano Es discípulo No porque es un religioso Que se la pasa todo el tiempo Nada más en la Biblia No vive su vida Pero Esa vida es guiada Por un manual Que se llama La Biblia Y cuando mi vida No es guiada Por el manual Voy a cometer errores Si yo compro Un nuevo aparato De tecnología Que nunca antes Se había visto Y lo quiero usar Sin el manual ¿Qué voy a hacer? Probablemente Lo echa a perder O no le saque El máximo provecho ¿Qué pasaría Si tuvieras Una abuelita Que vive ahí En una granja Aislada del mundo Y de la sociedad Y de la tecnología Y tú le regalas Un ipad De última generación Pero ella en su vida Ha visto ¿Para qué sirve un ipad? Y dice Ay qué bonita Sartén ultra delgada Que me regaló mi nieto ¿Verdad? Reproduce música Y videos Mientras cocino Al minuto de estar En el fuego Se va a chicharrar Te llamara por teléfono Diciendo Esta cosa que me regalas Te hijita Estaba muy bonita Pero es una cochinada No sirve ¿Y qué le dirías Abuelita? Si sirve Pero así no se usa Y le enseñas Para qué se usa Y entonces cambiaría Su concepto Y así hay cristianos Que dicen Mi vida no sirve Es una basura Ya no tiene sentido El matrimonio No tiene solución Hay que tirar Todo a la basura No si sirve Pero lo estás usando mal Porque lo estás usando Yuju Sin el instructivo De Dios Sin el manual De usuario Sin el testamento Que Él nos dejó Para guiarnos Naturalmente Las cosas No nos salen bien No porque el Señor Diga Ah como tú No te disipulaste Aleluya Te mando una maldición Y tres arañas venenosas Para que se te quite Son consecuencias Naturales De haber tomado Malas decisiones Todos hemos tomado Malas decisiones Pero es distinto Que una vez Te equivocaste Dos veces Te equivocaste Todo el tiempo Toda la vida Has estado equivocado Porque no eres discípulo Y si no eres discípulo Necesitas hoy Entregarle tu vida A Cristo Porque al día de hoy Has tenido un apodo No un apellido No te engañes De cristiano Tienes solamente Un sobrenombre Pero según la Biblia No pasas por el filtro Eso no es un cristianismo Bíblico Verdadero Lo segundo Que yo le preguntaré A alguien que me dice Que es cristiano Es Para confirmar Que en verdad lo sea Oye cuéntame Cuántas veces En tu vida En decisiones Importantes Cuéntame Cuáles y cómo El Espíritu Santo De Dios Te mostró La voluntad De Dios Para lo que Decidiste Porque actualmente Tú le preguntas Por ejemplo A una pareja De novios Que se va a casar ¿Cómo sabes Que son el uno Para el otro? Pues no sé Lo sentí en mi corazón No podemos ser guiados Solo por sentimientos No podemos ser guiados Solamente por emociones Y la Biblia dice En Romanos Capítulo 8 14 Que El que es hijo De Dios Es guiado Por el Espíritu Te lo voy a leer Para no parafrasear Romanos Capítulo 8 Versículo 14 Dice Porque todos los que son Guiados Por el Espíritu De Dios Estos Son Los hijos De Dios Quien es el hijo De Dios El que es guiado Por el Espíritu De Dios Y algunos No saben Ni quien es El Espíritu De Dios Les preguntas Del Espíritu Santo Y piensan Que es una fuerza O una palomita blanca Que bajó sobre Jesús Les preguntas Y que significa Que es el consolador Que el prometió En Juan 14 Y Juan 16 Pues que viene A hacerme cariñitos Cuando esté triste Y no sabe Ni el significado De la palabra En el original Y no te la voy a decir Tampoco el día de hoy Le he dicho muchas veces Y algunos Después de años En la iglesia Es tanta apatía Que ni saben Quien es Que piensan Que es algo En vez de saber Que es alguien Que está con nosotros Todo el tiempo Para guiarnos Y porque no son guiados Por el Porque no caminan En comunión con Dios Porque van el domingo Y dicen Señor lléname De tu espíritu El error de que a veces En una iglesia Solamente se muevan Emociones Ay voy a esa iglesia Porque ahí Ahí si se siente Y sientes el domingo Pero tu vida De lunes a sábado Es un desastre Es todo emocional Y el sed Llenos del espíritu Hable el tiempo Del verbo De un presente continuo No es voy el domingo A que me llene Y me voy a llenar El siguiente domingo Es permanecer lleno De lunes a domingo Los 365 días del año Las 24 horas del día Como a través De estar en contacto Con Dios Todo el tiempo De todas las formas Posibles En alabanza En su palabra Enseñándole a otros Orando por otros En comunión con Dios A veces verbal A veces en mi mente Pero no desconectarme De él El orar Sin cesar De primera De tesalonicense 5 17 El estar en todo El tiempo posible De todas las formas Posibles Conectado con Dios Pero para muchos es Esta es mi vida Al centro Y aquí están Las áreas de mi vida Deportes Religión Escuela Negocios Familia Trabajo Salud Y Dios Dios tiene que ser El centro De todo eso El cristianismo No es un área Más de nuestras vidas Debe de ser Una relación Con Dios Que se vuelve El centro De nuestras vidas Porque fuimos Creados por él Y para él Cualquier otro Concepto De cristianismo No es bíblico Y sé que te está sonando Quizá muy radical Pero es lo que la Biblia dice Y yo no puedo enseñar Otra cosa Lo he dicho muchas veces Prefiero Vaciar la iglesia Hablando la verdad Que llenar la base De mentiras Para mi éxito No es llenar este lugar Es cumplir Delante de Dios Con lo que tengo que hacer Yo no llegar al cielo Y decir Señor tuve tanta gente En vida nueva Señor predique tu palabra Punto Que hizo la gente Con el mensaje Ya no es mi tema Es un tema de Dios Con las personas Si evaluáramos El éxito Del mensajero Por la reacción De la gente Ante su mensaje Jesús sería un fracasado Porque lo acabaron Crucificando por su mensaje Esteban fue apedreado Y los profetas Del antiguo testamento Perseguidos Quien sirve a Dios Nunca tiene que interesarle Que piensan los demás Y llévatelo para tu casa Sino hacer la voluntad De Dios Y punto Y por eso tengo que ser Totalmente honesto Y decirte Este es lo que la Biblia dice Y si no eres guiado Por el Espíritu Sino por tu carne Por tus emociones Por otras voces Por la influencia De los amigos Del mundo Por el que dirán Por quedar bien Con los demás Porque no te quite El jefe la chamba Aun cuando el Espíritu Te está mostrando Lo que es correcto Y tú lo sabes Pero elegiste mejor Quedar bien con los demás Y obtener la recompensa De los demás No estás caminando Como un cristiano Debería de caminar Quiero concluir con esto Si me apoyan aquí arriba Con el teclado Por favor Mateo capítulo 21 Versículo 28 Jesús daba el ejemplo De dos jóvenes A quienes su padre Les da una indicación Y dice que fue Con sus dos hijos Y al primero le dijo Ve a trabajar en mi viña Y el dijo Versículo 29 No quiero Igual que tus hijos Pero después arrepentido Fue Pero fue al otro Y le dijo De la misma manera Y el otro dijo Si voy Y no fue Pregunta Jesús En el 31 ¿Cuál de los dos hijos Hizo la voluntad De su padre? Ellos dijeron El primero Y te preguntas ¿Qué tiene que ver Con el tema? Ah Que Jesús de aquí Concluye lo siguiente Que mencioné hace rato De cierto Les digo Que los publicanos Y las rameras Se lo está diciendo A los religiosos De la época Van delante de ustedes Al reino de Dios Di conmigo Uyuyuy Megayayay Publicanos Y rameras Y no es que vendían Ramas en las calles Precisamente Van delante De ustedes Les dijo Jesús Al reino de los cielos Porque Jesús No rechaza a nadie Por su pecado Si se arrepiente Pero no puede ser Salvo aquel Que conociendo La verdad Como ellos Decide vivir Como le da La regalada gana Y hay mucha gente Así Como el segundo hijo Si señor Si amén Aleluya Gloria a Dios Si recibo Y vienen a matrimonios Ay amén Y hacen lo que quieren Matrimonios Que les he dicho Hermanos Para que me buscan Si no hacen caso Y no a mi A la palabra Para que vienes Chillando Si sigues de adúlpero Para que vienes A corremos Por tus finanzas Si eres bien Transa Y bien macana Y no honras A Dios De nada sirve Tu discurso bonito Nada sirve Que seas Miestro de escuela Dominical Y des un grande Mensaje Si no te interesan Tus hijos en casa De nada sirve Ser como este Segundo hijo Si señor Si señor Hay hablar Bien bonito Y publicar Bien bonito En tus redes Y en lo secreto Decirle Dios No te metas Con mi vida Y seguir viviendo Como me da La regalada gana Es mejor Ser un poco honestos Con Dios Como el primero Como lo fue David Como lo fue Abraham Como lo fue Moisés Grandes hombres De Dios Que llegaron A titubear A dudar Como Job Que a veces Lo que le decían A Dios No era Lo más Ortodoxo Y decirle Señor Esto no lo entiendo No me gusta No quiero Pero en contra De mi carne Estoy dispuesto A hacer Tu voluntad Mejor que el discurso No sea tan perfecto Pero que el corazón Sea íntegro Y que busquemos A fin de cuentas Hacer la voluntad Del Padre Que aquellos cristianos Como este hijo Que fue puro Bla 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 Y nada más Y nunca Hicieron Su voluntad Dile en tu lugar Con ojos cerrados Dios Ya no quiero ser Este tipo de Cristiano De apodo Y nada más Dile perdóname Si mi vida No ha sido íntegra Y si me apoyo En ciertas Señales Y apariencias Pero no ha habido Una transformación En mi corazón Es verdad No hay una relación Contigo No hay esa hambre Por tu palabra Por ser un alumno Tuyo Por caminar De tu mano Soy lleno De todo Menos de tu espíritu Y me cuesta Trabajo Encontrar ocasiones Que hayas sido guiado Por tu espíritu Dile Reconozco Que he sido guiado Por el consejo De otros Aunque a veces No haya sido El correcto Por la presión Del mundo Por quedar bien Con los demás Por agradar A los demás Y no por tener La convicción De que era tu voluntad Dile Dios Me duele Reconocer la verdad Pero la reconozco Porque creo Que tu misericordia Es nueva Cada mañana Y que a pesar Que hoy Me has hablado Fuerte No es para Llenarme Y sacarme De este lugar Lleno de culpa Sino porque Me amas tanto Que me quieres Hacer ver la realidad Para que comience A caminar Tomado de tu mano Y viva la vida Para la cual Fui creado Y reciba La vida eterna Por la cual Pagaste En la cruz Del calvario Así que yo No quiero Despreciar Esa oportunidad Y te pido En esta hora Que me perdones Dile Límpiame De mis pecados Señor Y aquellas áreas Donde tu sabes Que te has mantenido Por mucho tiempo Igual Dile Dios Ayúdame Voy a buscar Consejo Dirección Y oración Y quisiera Prometer Que dejaré Esto mañana Pero solo Puedo prometer Que no Dejaré De luchar De hoy En adelante Hasta lograrlo Que hoy Rompo El tratado De paz Con ese gigante Habías hecho Las paces Con el pecado Dile no Señor No hago las paces Le declaro La guerra Mi pecado No dejaré Que me llene De culpa Pero tampoco Dejaré Que me viva Me deje Viviendo En libertinaje Iniciar Una guerra Incansable Que no terminará Hasta crecer Y crecer Y crecer En ese proceso De santificación Progresiva Dios Comenzare A ser un discípulo A aprender De tu palabra A través De alguna De las muchas En estos tiempos De las muchas Formas posibles Porque reconozco Que te necesito Y necesito La dirección Del manual De vida Que tienes Para mí Dios Enséñame A caminar Guiado Por tu Espíritu Santo Dile Dios Lléname De tu Espíritu Santo Ven a reinar A mi vida Sé mi Señor Y mi Salvador Y que la única Influencia Sobre mi vida A partir de hoy Sea la tuya Espíritu Santo De Dios Enseñame A guiar Señor Mis decisiones No por las Otras influencias Que al día de hoy Las habían guiado Sino por la dirección Que tú darás A mi vida Que así Se ha hecho Señor Y que podamos Tener la certeza De que somos Cristianos De apellido Porque somos Parte de la Familia De la fe Y no solamente Un apodo Que las señales Sean solamente Una evidencia Pero que nuestro Corazón Estemos convencidos De que hemos Nacido de nuevo Y que tenemos Una relación Contigo Viva Orgánica Y permanente Que esa relación No es una relación Más Alrededor de nuestras Vidas Que es el centro De nuestras vidas De la cual parten Y dependen Todas las demás Que así se ha hecho Señor En el nombre de Jesús Amén Y Amén 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 Amén